Bien, balance positivo, contenta, cansada, pero como digo, el esfuerzo nuestro, vale la alegría de ellos, que son nuestros jóvenes que están participando en todas las actividades en defensa de sus derechos y por la inclusión en nuestra comunidad. ¿Se pudo hacer todo lo previsto? Sí, se pudo realizar todo lo previsto en lo que hace a capacitación de docentes de nivel primario, secundario. Se realizaron las jornadas en la institución, esta exposición, el acto de apertura. La joven que trabaja en estacionamiento de tarifado está nominada para joven destacado en la provincia de Jujuy. Que eso vamos a tener los resultados a fines de noviembre más o menos. En este caso, haciendo análisis, ¿se va entendiendo el mensaje, va llegando a la comunidad, a las mismas instituciones, profe? Gracias a Dios, sí, Libertadores es una comunidad muy solidaria. Las instituciones tienen mucha apertura y en realidad esto de ir así trabajando día a día, insistiendo, realmente va generando una cultura inclusiva en nuestra comunidad. Y por suerte nos acompañan las autoridades municipales en todas las gestiones que realizamos y nos van abriendo también, ayudando a generar espacios de inclusión. También tenemos dos jóvenes que iniciaron a hacer su trabajo en una peluquería de acá de la zona para capacitarse en ese oficio. Así que bueno, contentos porque a la fundación la gente que se ha acercado quiso sumar y realmente nos complace ver que nuestros vecinos de la comunidad de Libertadores son solidarios, muy humanos y realmente, digamos, demuestran un cariño especial hacia nuestros jóvenes. De todas las actividades realizadas, asistencia, puntualidad, la de ellos, la de los chicos de la fundación, para destacar. Sí, realmente para destacar, por ejemplo, en Jugate por la Promo, son los primeros en llegar, los últimos en ir, son los primeros en llegar y bueno, y compiten a full con todas sus ganas y con la convicción de que lo importante es participar. Ellos saben que por allí no ganamos, pero es bueno el estímulo que reciben del resto de los jóvenes de las diferentes escuelas y eso eleva su autoestima y los hace sentirse visibles e importantes. Sí, hola, ¿qué tal? Acá estamos en nuestra última actividad del mes. Balances todos y, por suerte, los mejores balances. Se llegó a concretar los objetivos que nos planteábamos en un inicio, cuando le estábamos presentando a ustedes la agenda. Se cumplieron con todas las actividades, se agregaron algunas para suerte nuestra también. Así que ha sido un mes muy arduo porque de muchas actividades, muchas tareas, todos los días teníamos actividades, pero altamente gratificantes, así que felices. De todas maneras, lo que se nota, lo que se vio en el mes, pero durante el año se trabaja también con mucha intensidad. Sí, sí, todo el año nosotros nos enfocamos en posa a nuestros alumnos, siempre apostando para la mejora de ellos día a día. Y el objetivo siempre nuestro, la meta nuestra, es trabajar en redes, que es lo que venimos haciendo.